Hola que tal amigos, son todos bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Milbos Bueno el día de hoy les vengo con el tap, así es con el tag del youtuber hipócrita, a ver que tal nos queda Y bueno al final de este tag vamos a taggear a tres personas para que también ellos hagan pues este tag Vamos a comenzar La primera pregunta dice ¿Has bloqueado a algún usuario? Sinceramente nunca he bloqueado a ningún usuario porque no sé, o sea al final del cabo están interactuando Le hagan como le hagan, digan lo que me digan, están interactuando dentro del canal así que yo pienso es lo que importa Es por eso que yo opino o pienso que nunca he bloqueado a uno que yo sepa ¿A qué youtuber le tienes envidia? ¿A qué youtuber le tengo envidia? Envidia, 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 ¿a qué youtuber le tengo envidia? Pues no lo había pensado, pero yo pienso que todos tenemos envidia a algo ¿verdad? No tengo envidia o... Bueno, sí, de hecho sí hay uno que le tengo envidia que sería a una cierta persona Por el éxito que está teniendo y por la, perdón, la vasca, la cochinada de persona que es este youtuber llamado Francisco Puga Sí, le tengo envidia, ¿por qué envidia? Porque digo yo, pues no, no puedo decirlo como envidia Simplemente digo yo, o sea, tener el éxito que está teniendo a pesar de la persona que es O sea, en pocas palabras es una porquería como persona, perdónenme, pero he tenido uno que otro agarre con él Y es una persona muy ojete, sinceramente Entonces pienso que si tengo envidia a esa poquita fama que está adquiriendo el día de hoy ¿verdad? ¿Has respondido algún comentario con rabia? Bueno, con rabia, de hecho, sí, a mis inicios creo que sí respondí uno que otro Pero no me acuerdo cuáles son y qué respondí, sinceramente Pero estoy hablando de mis inicios hace ya casi cuatro años que comencé con esto De ahí en fuera he comentado, bueno, he respondido los comentarios negativos y positivos Los negativos los respondo con algo positivo Incluso a veces me dan risa, incluso a veces mejor no los contesto Simplemente los dejo ahí Mi video favorito, mi video favorito dentro de mi canal Yo pienso, bueno, de hecho son varios De hecho uno de los favoritos que yo considero vendría siendo el video de Patricio Estrella El tutorial de Patricio Estrella, ya que tuve el grandísimo honor de que el mismo que, bueno, actor de doblaje que dobla la voz Este, viera mi trabajo, le gustara, lo compartiera y me diera una crítica buena y constructiva Y me felicitara por mi imitación Estoy hablando pues nada más y nada menos que el que hace la voz De nada más y nada menos que pues Patricio Estrella Pienso que ese es uno de mis favoritos Al igual que otro es donde me envía un saludo el gran señor Carlos II La voz de Pícoro, Gudi, Alf, entre otros muchos más Tuve el honor de conocerlo, una maravillosa persona Otro de mis videos favoritos sería uno de los retos Donde hago un reto que es combinar varias cosas Ya que me duró bastantes días doliendo el estómago por hacer esas tonterías Pienso que es uno de mis favoritos Y entrando dentro de los tutoriales, uno de mis tutoriales favoritos Que diga yo, guau, esta voz no me la esperaba que me saliera tan bien Vendría siendo, creo que es una, sería la voz de Grum La voz de Freezer Y la voz de, ¿qué vendría siendo? ¿Cuál otro puede decirle chicos? Es que hay muchos Pero bueno, esos son algunos de mis videos favoritos Este es el video que más te avergüenza Buena pregunta Pues no puedo considerar que el video me avergüenza Pero si digo yo, lo hubiera podido haber hecho mejor Que será mi primer video que salí con un greñero así Un greñero, una matota ahorita pues No la tenemos así gracias a Dios Pero tenía una matota Y a blanco y negro Y me veía, ¿sabes cómo? Así como muy negro Pienso que ese video lo pude haber hecho mejor en otro tiempo ¿Verdad? Pero pues esa es la, ¿cómo decirlo? Falta de profesión, falta de creatividad Creatividad quiero decirlo, ¿no? Mi primer video ¿Has tenido problemas o enfrentamientos con otros youtubers? Sí, sí Sí Y diré su nombre Porque lo que él no sabe O lo que él no sabía Estoy hablando de Susodón Lo que él no sabe es que en mi canal Me gusta ayudar canales pequeños Entonces hubo un pequeño problemita Con un video que subí de un amigo Que yo no sabía que él se lo estaba robando O estaba robando la idea de otra persona Yo pensé que este video era una creación propia Vaya algo original, contenido propio, ¿no? Entonces base a esto Tuve un pequeño atercado O atentado contra Susodón El cual pues respeto mucho su trabajo Y pues lo admiro, en serio Este, pero fue por el video Un video de Despacito Que creo que tenía otro dueño Y bueno, mi amigo quería darse a conocer Entonces yo le brindé las puertas de mi canal Dije, bueno, subamos tu video a mi canal Y resulta que era de otra persona Y esta persona me atacó directamente Diciendo que yo era el que estaba robando esa idea Diciendo que no fue así Para evitar problemas Decidí quitar el video del canal Al igual que un video que me había enviado este chavo Que me había enviado saludos Y lo quité para evitar problemas, ¿verdad? Pienso que con él he tenido problemas Con Francisco Puga también he tenido problemas Y creo que de youtubers Pues creo que nada más Y ya de ahí heisters, nada más Cambiar algo en mi canal O como dice la pregunta Si pudieras cambiar algo en tu canal ¿Qué sería? En realidad yo no cambiaría nada Ya que lo he hecho tal y como he podido O sea, yo siempre he dicho Soy un youtuber desde Android Grabo y edito desde Android Cuando hay ocasiones voy a un ciber Y edito los videos Pero regularmente todo es desde Android Desde la cámara con la que estoy grabando Desde el teléfono con la que estoy grabando El audio por separado Si no me creen les voy a mostrar Ahí está Con la que estoy grabando por separado El audio para que tengan mejor calidad Este, entonces Los he hecho con mi esfuerzo Los he hecho con tanto cariño para ustedes Y ver que al final les agrada ese video Entonces pienso que no cambiaría Absolutamente Nada de mi canal Tal y como está Para mí es perfecto ¿Has criticado el video de algún otro youtuber? Sinceramente ¿Critica, critica, critica, critica? No Le he dado tips Le he dado consejos He dicho mis puntos de vista O vaya a decirlo Una crítica constructiva A algunos youtubers Los cuales no recuerdo sus nombres Pero crítica como tal No Crítica como tal Que yo sepa No hasta el día de hoy ¿Tienes alguna otra cuenta Donde hagas cosas O digas o hagas cosas Que no te atreverías a hacer En tu cuenta principal? Como bien saben Tengo tres canales Así es Michael Blog Michael Top Apps Y Michael Mil Voces Por cierto Si no conocen Michael Top Apps Se los recomiendo Es un canal dedicado A los youtubers de Android Como yo Donde muestro Como puedes hacer tus logos Tus miniaturas Tus banners Donde puedes Te enseño a editar Donde doy top De aplicaciones interesantes Y los links Están en la descripción De este video Bueno ¿Cómo decirlo? Aparte de esas tres Sí Sí tengo una La cual es para dar likes Para ver videos Y todo eso Que no siempre la abro Pero de hecho En mis cuentas principales Comento canales Comento videos En varios videos Me he encontrado suscriptores Que es muy bueno Y este También a la igual manera Pues que Me suscribo también A otros canales Con mi cuenta principal Que es Michael Mil Voces Bueno Lo siguiente es que voy a taggear O voy a retar a cinco Perdón A tres personas Serán cinco Pero ya nada más tres A que hagan este mismo reto Y el primero A ver si esta vez Si hace este reto Lo primero es a mi estimado amigo Robert Imitador El cual los quiero invitar A su canal Para que vayan Y lo visiten También hace Tutoriales Entre otras muchas cosas Me sanqué muchos tutoriales Para que nos hacemos Será Yo ya los había hecho Pero bueno Ahí está Es muy bueno el chavo Tú estás taggeado A hacer el tag Del youtuber hipócrita amigo Y que otra persona También a su sudón Porque no El que es un youtuber También que hace imitaciones De voces Te quiero taggear Michael Mil Voces Te taggea A que hagas el reto O el tag Del youtuber hipócrita Al igual que también A mi estimado amigo Jesus González Que es uno de los Que ya tiene tiempo También en esto Igual manera También ha tenido Tagueado brother Ya que tú también Haces imitaciones De voces Para esto me basé En puras personas Que hacen lo mismo Que yo Espero que respondan Por favor Vayan a sus videos Coméntenle Que yo los he taggeado Para que hagan este tag Por favor No olvides dejar tu like En este video Suscribirte al canal Activar la campanita Segundo Matines Y compartir el video Con todos tus amigos Nos vemos en un próximo video En esto que fue Tu canal de Michael Mil Voces El link de mis otros canales Y de mis redes sociales Están en la descripción De este video Nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!